Oye, algo que me sorprendió mucho de tu último libro que vamos a comentar se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, es que de alguna manera teje conocimientos que la neurociencia ha ido entregando como por goteo respecto de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funcionan nuestras relaciones con los distintos elementos que nos rodean en la vida moderna y lo convierte en una narrativa sistémica de por qué la vida actual nos enferma. Entonces me encantaría saber por qué la vida actual nos enferma. Pues efectivamente, Paloma, has dicho algo muy interesante. Es decir, este libro nace a raíz de observar cómo en los dos últimos, tres últimos años todos notamos que estamos más estresados, más irritables, más impacientes, como que nuestra cabeza funciona peor. Prestamos peor atención, nos concentramos peor, memorizamos peor, gestionamos peor nuestros impulsos y algo súper importante, toleramos peor el sufrimiento, el dolor, el aburrimiento, el malestar. Es decir, todos nosotros notamos, sobre todo agudizado desde la pandemia, que algo no va tan bien como debería, pero vivimos envueltos en una especie de carrera vital que nos impide parar, reflexionar y decidir qué tenemos que hacer. Este libro es la consecuencia de esta observación, la explicación y el diagnóstico de forma amena, cercana y sencilla, pero con base neurocientífica. Es decir, es una cosa muy bonita. El goteo de las cosas que nos van llegando, yo lo que intento es con la neurociencia, como va avanzando, a veces la neurociencia es muy compleja. Paso el día leyendo neurociencia y de lo que leo a lo que luego transmito hay que machacar, diseccionar para que podamos entenderlo. Porque si lo que leemos es complicado en nuestro cerebro, no lo va a asimilar y no va a querer realizar cambios, lo que yo llamo en el libro rutinas vitamínicas. Tú no cambias de comportamiento, de hábitos, de actitud, si no hay algo muy poderoso que te convence para hacerlo. Me encanta eso que acabas de decir, porque una de las grandes preguntas que surge cuando uno lee el libro es, ¿por qué es importante saber cómo funciona el cerebro? ¿Por qué tú no te comportas como un médico promedio y recibes un paciente y le dices, ah, ok, vaya a caminar, deje el celular, coma mejor. Y en lugar de eso tú le dices, mira, tu cerebro funciona así, tu recompensa funciona así, la dopamina aquí, el cortisol allá. ¿Por qué es importante comprender lo que está ocurriendo a nivel biológico en nuestro cerebro? Te voy a contestar de dos maneras. La primera es que cuando yo empecé a trabajar con mi padre, mi padre es psiquiatra, el doctor Enrique Rojas, muy querido aquí en Chile, pues yo estaba sentada a su lado, yo tenía pues 18, 19, 20, yo estaba haciendo mis prácticas, mi rotación a su lado y entonces en algún momento con algún paciente él decía, oye, te quedas con mi hija que te va a hacer este test. Entonces yo con lo que le había ido escuchando durante la sesión, en papeles, en folios grandes, le iba diciendo, o sea que a ti te pasa esto o a usted le pasa esto, ta, 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 y yo le iba razonando por qué yo creía que estaba en la situación que estaba. Es decir, yo iba haciendo una narrativa en la cual yo le iba explicando lo que yo veía y entonces a veces él me decía, pero por qué he vuelto a recaer en las drogas, pero por qué vuelvo a tener ansiedad, por qué he elegido mal a mi pareja. Y entonces yo decía, pues no, pues tendré que saberlo y empecé a leer, a investigar. Y en un momento dado llegué a una conclusión, comprender es aliviar. Cuando uno se comprende se siente aliviado. Es decir, si yo comprendo por qué me tiembla el párpado cuando tengo ansiedad, si yo comprendo por qué tiendo a comer azúcar cuando me siento solo, si yo comprendo por qué me hincho en ciertos momentos del año, del mes o del trimestre, si yo comprendo por qué a veces me siento triste los domingos, pero solo me pasa los domingos, y yo entiendo que existe una base y que tiene que ver con mi forma de ser, con mi historia, con mi biografía. Y vamos uniendo todo eso en lo que yo denomino de la neurona a la emoción. La neurona es que hay que saber, el cortisol, el neurotransmisor, la dopamina, el telómero, la microbiota, es súper importante. Pero como nos olvidemos que existe una parte emocional y espiritual que vive conjuntamente, trabajamos pobremente. ¿Qué pasa? Que si tú vas al médico y dices, estoy durmiendo mal, es mucho más sencillo dar una pastilla, dar un fármaco a preguntar. ¿Tiene usted algún problema? ¿Qué le sucede? ¿Qué es lo que no funciona en su vida? Porque esa persona en ese momento va a abrir su corazón y va a empezar a contar. Me siento solo, no tengo trabajo, me falta dinero, tengo un trauma sin resolver, por las noches me siento vulnerable, me acaban de dejar mi pareja y entonces cuando me meto en la cama me siento solo. Y entonces el terapeuta, el médico que está ahí, tiene que saber gestionar todo eso que ha llegado. Y si no sabe gestionarlo, porque hay que gestionarlo con tiempo, con habilidad, con muchísima delicadeza, con muchísimo cariño, y eso requiere grandes dosis de paciencia. Y requiere una actitud del médico. Y no siempre es fácil. Y en el mundo en el que vivimos, pues cuidar a las personas, escuchar su dolor y su sufrimiento de forma profunda, pues no siempre apetece. Y es más fácil decir, tómate esto durante 15 días y a ver qué tal te funciona.